... Información de último momento sobre la salud de Bilardo, Nico. Exactamente, y entiendo que son buenas noticias la comunicación en este caso telefónica con su hermano, con Jorge Bilardo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, muy bien, por suerte, gracias. Jorge, ¿cuáles son las últimas novedades después de lo que fue un tercer hisopado al que fue sometido su hermano Carlos? Bueno, eso fue el día jueves y le había dado, según el laboratorio, le dio positivo. Entonces lo instalaron ahí en el ADT, en el distrito del diagnóstico. Y después el día domingo, creo, lunes, el laboratorio se le equivocó y era negativo, ¿no? Y bueno, y lo trajeron otra vez a dónde estaba, del diagnóstico, dónde está. Bien, o sea, el tercer hisopado que se hizo, Jorge, en las últimas horas dio negativo, o sea que en este caso, con los últimos dos resultados, los últimos dos resultados negativos, entonces se descarta que tuviera coronavirus. Sí, 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 se equivocó el laboratorio. Y bueno, ahora está en la misma clínica que estaba antes, está en el sexto piso, ahí en Santiago de Tamante, y bueno, está bien, anda bien. Jorge, Federico, a ver, soy, ¿cómo te va? Sí, bien. Vos sabés que, la verdad, desde este lugar nos parece, bueno, qué suerte, Carlos, por suerte dio negativo, ¿no? Digo, pero es indignante, digo, o preocupante. A ver, pongámoslo en esos términos, porque mucha gente, en este momento, mientras escucha lo que usted está contando, que pasó con Carlos, se puede estar preguntando si efectivamente un familiar suyo o el propio diagnóstico es un diagnóstico equivocado. Y sí, y el hijo se dio equivocado. El laboratorio se le equivocó. Y vos, ¿qué querés hacer? Perdón. ¿Qué va a matarlo? No, pienso dos cosas. Uno, el desperdicio de recursos, ¿no? Porque la verdad es que, evidentemente, igual creo que se tienen que hacer los tres hisopados, pero verdaderamente un error tan grave como este. Y en segundo lugar, el ánimo de una persona que recibe el golpazo emocional que le dicen, tenés COVID. Una persona con algún tema de salud también, o con algún tema de riesgo, de ser población de riesgo, le afecta emocionalmente muchísimo. ¿Cómo está él anímicamente? ¿Se supo o no supo? ¿Cómo lo tomó? Y sí, 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 porque primero sabe porque notó. Y sabe. Pero, viste, y bueno, muchas veces los doctores se equivocan. Pero, esto es bravo, ¿no? Equivocarse así es bravo. Más de un laboratorio, ¿no? Y bueno, ahora hay que, listo, la verdad, ¿qué va a ser? Ya está, se equivocaron. Bueno, listo, pasó. Y ahora hay que, bueno, sigue ahí la clínica con el proceso. Nosotros no lo podemos ver desde marzo, que empezó esto. ¿Por qué? ¿Por la edad? ¿Por teléfono? Sí, no, 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 porque no te dejan entrar, la clínica esa no te dejan entrar. Está cerrada para que no te dejan familiar, claro. Sí, 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 para todas las familias, nos comunicamos por teléfono, por la noche, y bueno, está bien. Jorge, yo me enteré hace poquito, yo no soy del mundo del fútbol, ni del deporte, y la verdad es que me enteré hace poquito que su hermano está en una clínica. Quisiera preguntarle cómo está de salud, y cuál es ese proceso. Usted dice, tiene que continuar con el proceso. Sí, es lo que pasa que cuando le agarró el asunto este, la enfermedad esta, estuvo casi como dos o tres veces en cama. Y bueno, después le costó empezar a caminar, entonces hubo que llevar rehabilitación, que tiene máquinas, tiene su masajista, y bueno, y también la edad influye un poquito, ya tiene 82 años, y bueno, entonces está haciendo todo eso. Ahora estuvo estos cinco o seis días en cama, ahora otra vez, cuesta rehabilitarlo, hay que empezar a masajearlo, después con la máquina, caminó un poquito con la máquina. Jorge, perdóneme, después de que le dieron el último, el negativo, ¿usted volvió a hablar con Carlos? Sí, 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 hablamos allá de la noche. Bien, ¿y cómo lo noté? ¿Se sorprendió? Ah, bien, bien, sí, sorprendió, y bueno, viste, él tampoco habla más de los doctores, porque es el doctor, dice, no, se puede equivocar, pero, viste, no, no, él siempre dijo, siempre, a toda la familia, a todos, a los amigos, dice, mira, siempre hay que consultar a tres doctores, dos no, porque dicen sí, sí, hay que tener un tercero que dice que no, entonces hay que desempatar, viste. Dice, dos o uno que no, igual, yo qué sé. Jorge, ¿existía en la familia, en ustedes, algún tipo de temor porque uno de los enfermeros que lo cuidaba en esa clínica tenía resultado positivo de COVID? Sí, también, también tenía, pero también, se equivocaron, era negativo. Ah, tampoco en la clínica. Tampoco, se equivocaron, en el laboratorio se equivocó, nosotros tenemos, además de todos los enfermeros que tienen la clínica, nosotros tenemos un enfermero, va, son dos muchachos, van 12 horas cada uno, ahí se quedan ahí con él, cuidándolo, aparte nosotros, y como es, también le llegaron al estudio y le dio positivo. Ahora, después, cuando hacen, cuando la clínica dice que se había equivocado, en el laboratorio, dice que se había equivocado, bueno, también le dio, le dio negativo a él. Bien, perfecto. Bueno, buenas noticias entonces, Jorge, gracias por este tiempo con nosotros y por acercarnos esta última información con respecto a Carlos. Muchas gracias. Bueno, no, 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 muchas gracias a ustedes. Un saludo, fuerte abrazo.